Este video no me pertenece, solo lo hice por diversión. Video original en la descripción. ¡Oh! ¿Está prendido? ¡Oh! ¡Hola! ¿Y la música? Bien, tal vez te estés preguntando cómo es ser un superhéroe. Bueno, no temas. Puedo contarte todo eso en... ¡La guía de Jam para superhéroes! ¿Qué exactamente un superhéroe hace? Bien, ¿qué preguntas? Número uno. Luchamos contra tipos malos. Es peligroso. Así que es importante asegurarnos que la ciudad no sufra daños en el proceso. Número dos. Es importante asegurarnos que los tipos malos sean apropiadamente encarcelados y prevenir más caos. ¡Oh, no! Y ya por último, un superhéroe no debe perder su coraje y valentía. Puede que sea complicado, pero siempre lucharé por el mundo. ¡El señor mío mío se está escapando! Bueno, me llaman. ¡Hora de ser un héroe! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.